En una comunidad de Vitici, el Ministerio Público procedió a la detención preventiva de una persona quien aparentemente abusó sexualmente de su hija y de sus nietas, entre estas una niña de 3 años. El Ministerio Público con la característica que se viene desarrollando en sus actividades y inmediatamente convocó a un fiscal para averiguar el hecho. Y ante los datos obtenidos nos constituimos al lugar donde presuntamente se hubieran cometido estos delitos. Se trata de una comunidad del municipio de Vitici, donde pudimos establecer que el padre agredió sexualmente a su hija cuando ésta tenía 12 años de edad. Tenemos la declaración de la menor, una posible también agresión a una menor de 3 años de edad que llegaría a ser su nieta. Esto es ya reciente, que estamos todavía en proceso de confirmar si tiene algún tipo de rasgos o que nos permitan afirmar esta situación. Pero ya contamos con la declaración de la hija de 16 años que nos ha confirmado este lamentable hecho que el padre la agredió sexualmente. Aparentemente las tenía subidas en amenazas, incluso de muertes, y esto salía, si esto se podía poner a conocimiento de la población. Pero, bueno, afortunadamente llegó conocimiento del Ministerio Público y actuamos de manera oportuna y pronta. El Ministerio Público ha imputado por el delito de violación niño-niña-infante, artículo 308 del Código Penal y 302 por la menor de 3 años. Ya se ha dispuesto la detención preventiva de este sujeto, está en el penal de Cantumarca. Es probable que existan más víctimas y sean parientes. Parientes, parientes, probablemente de más edad, también estamos por confirmar de otra de las medicinas. Estamos en proceso todavía de investigación.